amigos nos encontramos en el barrio de chachalpa no sé si ustedes saben por qué le dicen el barrio de chachalpa porque el nombre de chachalpa a mí me llama mucho la atención vamos a ver si por aquí encontramos a alguien que nos digan porque el nombre de chachalpa ya en la actualidad pues todo lo conocemos con el nombre de la presa y esta es la razón yo creo no ahorita vamos a ver recientemente se le echó esta cortina esta cortina igual que ojalá y se eche igual parecida a esta se echa ya en atlalac gruta de atlalac más bien los los ojos de agua veneros allá en atlalac necesitamos una una compuerta así más o menos una represita no 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 ahi les mandamos unas maravillas ojalá algunos de ustedes hayan jugado con estos eran se hacían aretitos con eso jugaban las niñas bien amigos pues este es el lugar denominado la presa que pertenece a esta parte alta que es la colonia juárez y es la parte de atrás donde se le pretende poner el nombre de chachalpa pero a mí me suena a chachalpa como que más antiguo quien sabe no 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 no